Juanito Coupey Juanito Coupey Juanito Coupey Con su corbata hecho de poliéster y su saco estrujao Con el pelo echado a su lado, con el sudor que cruza su frente Toda la gente lo mira y dice, qué clase loco, está bien tostao que no da Pero el amor de Dios ora en el corazón de Juanito Y aunque se vea medio lotito, eso es un siervo de Dios La verdad de esta historia, mi hermano, es cuando debemos de hacer Como Juanito Coupey, si en Cristo quieres crecer La verdad de esta historia, mi hermano, es cuando debemos de hacer Como Juanito Coupey, si en Cristo quieres crecer Juanito Coupey 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 Les damos la bienvenida al programa Viva las Tardes con esta servidora aquí con Elaine. Tenemos un invitado muy especial, el salmista Miguel García, pero le dicen el gigante. Qué interesante. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Elaine. ¿Cómo se encuentra toda la audiencia de OVM Radio? Y aquí contento de estar un ratito contigo y gozándonos en esta tarde preciosa de este rico temperatura aquí en la Florida. Amén, amén. Te diré, Miguel, que estoy agradecida contigo también porque tú eres un fiel oyente. Siempre estás pendiente de enviarnos un mensaje y eso nos pone muy contentos porque así podemos saber qué es lo que está pasando con todos ustedes que nos están escuchando. Y si tienen alguna pregunta, alguna novedad, en el aire estamos, estamos plenamente en vivo. Así que yo tiendo, Miguel, a mirar y puedo saludar a las personas acá. Es una oportunidad de interactar directamente. ¿Qué tú crees? Eso es así. Así que cualquier preguntita que tengan, estamos aquí para servirles y contentos, contentos y agradecidos del Señor por estar un día más de vida y contentos porque, verdad, a pesar de todo lo que está sucediendo, estamos vivos, tenemos nuestros familiares al lado, nuestras amistades y estamos gozando de una vida linda que nos ha dado el Señor. Tenemos que ser agradecidos, verdad, por lo poco o por lo mucho que Dios nos da o nos permite también. Así que vamos a empezar, vamos a conocer a Miguel el Gigante García. Now, si te fueses a, diría yo, describir para que la gente te pueda conocer más, ¿qué cosas de tu persona y de tu vida, siendo un hombre de Dios, caminando en los caminos del Señor, les puede contar a la audiencia? Bueno, he aprendido mucho en estos caminos. Yo no soy una persona que nací en el Evangelio, pero no me arrepiento de haber tomado esa decisión en mi vida porque fue un cambio drástico en mi vida. Gozo de una vida sana, de una vida plena, alegre, con mi gente inmediata, a mi círculo familiar. Tengo unos nietos preciosos porque soy abuelo, sí, soy abuelo ya. Y tengo cinco hijas y un varón, hijos míos. Y todos los criamos, todos son profesionales. Dios, Dios le plació mi vida. Y creo que ha sido, hoy miro hacia atrás todo lo que ha pasado y si tuviera que volverlo a pasar, Ylen, lo haría de nuevo para llegar aquí donde estoy ahora. Eres un hombre de Dios muy interesante. Y yo digo estas palabras porque te has enfrentado, he ido a lugares muy riesgosos, donde muy poquitas personas visitan y van a predicar el Evangelio. Cuéntanos de estas experiencias para que la audiencia conozca mucho más de ti, Miguel. Bueno, nosotros, el ministerio, yo, la razón por la que me dicen el gigante de la salsa es por mi estatura. Un amigo le dio por ponerme ese nombre. Y yo, estate tranquilo, que eso puede traer hasta controversia y afuera. Me dijo, no, usted es el gigante de la salsa y eso es lo que hay. Entonces, de ahí nos encaminamos a salir de la iglesia. Este ministerio que yo, este género que yo canto, que yo le sirvo al Señor a través de él, el género de la salsa, es un género que es muy peculiar. Es un género que es muy aceptado en la calle, ¿verdad? Pero no es aceptado como tal en la iglesia. Ha sido bien, bien dado de codo en la iglesia por el hecho de que tenemos dos problemas bien serios. Cuando yo iba a la calle a cantar salsa, tenía el problema de que me decían, tú no eres salsero porque tú eres un cantante de iglesia. Pero cuando estoy en la iglesia me dicen, tú no eres cantante de iglesia porque tú eres un salsero. Entonces, este, yo decidí a través de la opción, eso me frustraba hasta cierto punto. Y yo decidí sacar mi ministerio de la iglesia, sacarlo de las cuatro paredes y dedicarme a la calle. ¿Por qué a la calle? Porque de la calle me sacaron a mí. Entonces, por más que yo le estoy sirviendo a Dios, por más cambios que hayan habido en mi vida en este momento, los cuales estoy bien agradecido, no puedo olvidarme de donde Dios me sacó. Entonces, hay mucha gente que están en esa situación que yo estuve o a lo mejor peor. La tristeza que me ha dado, y leen, es que hayan visto mucho que ya han sido salvos y están en la iglesia y no quieren ir a esos sitios. Yo me meto a esos sitios con la bendición de Dios y es peligroso. Yo he tenido que ir hasta gente encargado de los puntos de drogas a pedir permiso para que me dejen practicar en una esquina. Pero uno pues ya se ha corrido, uno le da su respeto a esas personas y dice, mira, yo traigo algo bueno para la comunidad. Yo traigo esto aquí, voy en nombre de Jesús. Tú sabes que a pesar de que tú tienes tu vida y estás haciendo las cosas que estás haciendo, cuando estás, esta ha sido mi conversación con gente en esas posiciones. Yo le he dicho, mira, tú estás en una posición ahora mismo que tú sabes bien que estás haciendo el mal. Tú miras al cielo y quien te va a atender es Dios. En el momento más oscuro de tu vida, quien te va a atender es Dios. Déjame traer a Dios a la comunidad y escucha de este mensaje. Y hemos tenido a veces esas mismas personas se nos acercan llorando, pidiendo oración, buscando iglesia. Nosotros vamos con un equipo de pastores, vamos con un equipo de hermanos de la iglesia, líderes preparados para poder bregar con estas situaciones. No es que nos metemos nosotros solos. Yo llevo la música porque ese es mi anzuelo para traerlos a través del mensaje, de la palabra cantada a los caminos del Señor. Dios hace el trabajo. Pero yo voy con la convicción de que Dios está conmigo. Mis muchachos vamos con la convicción de que Dios está con nosotros y vamos a hacer el trabajo de que muchos líderes, muchos pastores a veces no quieren entrar a esos sitios. No los culpo porque esto no es para todo el mundo, Elaine. Todo ministerio tiene su propósito y su cabida. Y entre este ministerio, como yo he vivido y yo he salido de ahí, sé cómo desenvolverme en ese ambiente. Guau, Miguel, eres un hombre valiente y todas las personas que componen el ministerio, porque los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Y por lo que tú me estás diciendo, el miedo en ti no cabe. Sí, no te voy a mentir. Ha habido miedo en ciertas ocasiones, pero yo me entrego al Señor. Yo voy y soy cauteloso también, porque hay sitios que hay que tener mucha cautela. Voy siempre con cuidado, pero siempre respetando los perímetros que se me abren y respetando esa confianza que se me ha dado. Entonces no me sobrepaso. Quien se sobrepasa es el Espíritu Santo, quien se bota y se sale del perímetro siempre es Dios. Y lo hace con una clase que es que la gente queda anonadado, quedan locos, quedan tan queridos que quieren que volvamos a los sitios. Quieren ver eso otra vez, quieren vivirlo nuevamente. Para mi entender, el miedo tiene un lugar atrás, ¿verdad? Vamos a decir en una guagua, está sentado muy atrás. Sí, no vamos a decir miedo, vamos a decir precaución. Precaución, amén. Me encanta eso, me encanta. Lo voy a adoptar. No es miedo, es precaución. Y algunos de esos lugares que has visitado, ¿qué te ha impactado más después del transcurso de esas situaciones? Me ha impactado la falta de recursos a la comunidad como tal. No simplemente a las personas que estoy ministrando, porque a veces nos quejamos porque no tengo una camisa que me voy a poner el domingo, o que no tengo los zapatos brown para el sub brown, porque quiero ir más combinado con una papeleta del hipódromo a la iglesia. Pero hay gente y leen allá afuera que verdaderamente, verdaderamente tienen una necesidad. Hay gente allá afuera que tienen chiquillos en la casa que no pueden darle de comer. Hay gente allá afuera que están pasando. Entonces, estos vecindarios, por decirte, se prestan más para eso, por la desesperación de las personas, ¿a qué están buscando? Están buscando algo que necesitan en su vida, pero no lo encuentran de ninguna manera. Hay falta de educación, hay falta de, y es una de las cosas más grandes que yo he visto, falta de educación y preparación para echar adelante. No hay ánimo como para buscar las cosas. ¿A qué me refiero con esto? En el hecho de que si yo estoy en mi casa y no entro un dinero, pues yo voy a mi garaje y si tengo que hacer un garage sale, hago un garage sale y si me gané 100 dólares, me gané 100 dólares, pero resolví la cosa. Hay gente que desafortunadamente en el momento que están en la desesperación no pueden ni pensar de esa manera. Y eso es lo que más me ha dolido a mi corazón hasta cierto punto. Y lo más le pido a Dios oración que le supla a esta gente o que me supla a mí para yo llevar. Nosotros no vamos con manos vacías a estos sitios. Nosotros siempre llevamos sean víveres, sean zapatos. Yo no me gusta regalar nada usado. Yo me acerco a gente de negocio, a colegas míos, hacemos colectas entre todos y llevamos cosas buenas y nuevas para estas personas y oramos por ellos. Y el amor que tú sientes en estas personas, porque cuando te abren, te abren su corazón. Hay gente que te llevan a sus casas y lo poquito que tienen en su nevera y lo poquito que tienen en su te lo entrega, te lo ponen. Y me da sentimiento eso, porque he tenido mucho, mucho, muchas anécdotas preciosas en esos aspectos. Y eso me da más fuego a mi ser y a mis muchachos a seguir adelante llevando este evangelio que ha sido tan bueno con nosotros. Guau, men, aleluya. Y algo también, Miguel, que me entusiasma muchísimo es todas las personas que ahora le vamos a dar la bienvenida. Se están conectando a través de Facebook Live, YouTube Live, a través de la emisora también. Y aquí tengo algunas de esas personas que se están conectando. Especialmente le vamos a dar las gracias a Vicky. Vicky trabaja con nosotros acá en OVM Radio. Ella es encargada de nuestros invitados, también de nuestros eventos, que hace un trabajo excepcional. Y quiero, pues, extender y enviar este saludo a ella, porque está conectadita, está aquí mandándonos mensajes. También está con nosotros el apóstol Salsero Fermín Rodríguez, que estuvo conmigo un poquito más temprano en el día de hoy. Un saludito al apóstol, gracias, José Soler, también está conectadito. Alex Morris está conectadito. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están enviando mensajes. También tenemos a Neftalí, el locutor. Me imagino que conozcas muchos de estas personas que están conectados. Sí, son todos mis muchachos, mis colegas, los amo a todos. Wow, Neftalí es quien nos provee a nosotros todas nuestras canciones. Lo amamos un montón. A Vicky la queremos, la dama de la salsa cristiana. Eso es algo serio, esa muchacha. La queremos un montón. Es una de nuestras niñas mimadas. A el apóstol Fermín, ese es mi, como decimos en el americano, my partner in crime. Lo mismo Alex Morris y todas estas gentes son gente parte del equipo, parte del equipo que nosotros formamos y vamos a los sitios a llevar esta palabra cantada, que no es simplemente el género de salsa. El género de salsa es el anzuelo, Ilen. El género de la salsa es el anzuelo. Nosotros te vamos con una salsa no menos como la que te cantaría un Willy Colón, no menos que un Víctor Manuel, pero con la misma calidad musicalmente, pero con un mensaje divino, un mensaje positivo para el alma y para aquel que lo necesite. Que transforma vida y también expone el amor de Dios que tanto necesitamos hoy en día. Y hablando de la música, bueno, tenemos muchas canciones tuyas y hay una en específico que es el testimonio. Ese tema es muy especial para mí, es un tema muy personal. Es mi testimonio de cuando caí al hospital enfermo. A mí me sacaron del trabajo después de 15 años de estar trabajando en una compañía. Me sacaron por enfermedad y nunca me dieron un Clean Bill of Health. Se me está olvidando el español y no sé mucho inglés. Sí, que te declararon que estabas totalmente sano. No sano para ir a trabajar. Lo opuesto. Estaba enfermo y no me daban permiso para volver al trabajo. Y perdí mi trabajo y así consecutivamente perdí mi casa, perdí mis autos, perdí todo lo que tenía y que había acumulado como un hombre que se levantaba todos los días a las 6 de la mañana a trabajar hasta las 10, 11 de la noche. Todo lo que yo había acumulado que en la sociedad te pueden decir un hombre exitoso, lo perdí en nada. Y ahí tuve que aprender a dejar que Dios tomara poder y tomara riendas de mi vida. Y fue un momento donde tuve 5 años con un yeso en una pierna sufriendo de una cangrina que me estaba comiendo la pierna por una herida que me hice en la playa y nunca sanó. Y yo vivía frustrado porque el mal olor que salía de la pierna muerta ya estaba negra. No podía estar más de 5 minutos al lado mío porque el olor a muerto era tan fuerte que bendito sea Dios, yo mismo no lo aguantaba. Y estuve 5 años con ese yeso, Kitty Pony, hasta que un día estoy en la iglesia y le oro al Señor y le digo, necesito que me dejes seguir mi vida hacia adelante, con o sin pierna. Si tengo que perder la pierna, dame paz en mi corazón para yo poder seguir adelante. Y le oré al Señor en ese servicio. Y sentí paz en mi corazón. Y llegué a mi casa, Elaine, y yo empecé a buscar revistas de la pierna postiza que iba a coger. Yo empecé a escoger pierna postiza, que si voy a coger una con un gancho, cojo una con un pie de madera, no sé, y estoy en ese debate. Llego al doctor y voy y el doctor me dice, ya tu seguro paga todo, no hay problema, podemos hacer la amputación la semana que viene. Y yo le dije, pues yo estoy ready, yo estoy ready, yo estoy preparado para esto. Deme la fecha para la amputación, no hay problema. Pero en ese momento él me dice, tengo un doctor que acaba de venir con Ericor a trabajar con nosotros, un especialista, y él quiere ver tu pierna antes que tomemos cualquier decisión. Y dije, no, pero ya mi decisión está tomada, ya lloré al Señor y yo estoy en paz, vamos a cortar. Y él dijo, espérate un momentito, y buscó al Señor, al doctor Larry Zukov, de Connecticut, un judío. Y viene Larry Zukov sin conocerme, me dice, Miguel, hola, ¿cómo estás? Un placer conocerte, mira qué chévere, mira esa pierna, qué bonita se ve. Y mi pierna está podrida, Elaine, negra, pero como negra. Y podrida, que me salían hasta magas, hasta gusanitos, ya me estaban saliendo de la pierna. Entonces, yo bien abochornado, tú sabes, un doctor, yo lo pensé como que él se estaba mofando de mí en el momento. Y me puse muy serio, le dije, doctor, yo creo que estos no son momentos para no estar con esas clases de relajo. Y él me dice, no, es que tú no entiendes, tu pierna está bien. Entonces, él me mira a los ojos, se me queda mirando bien, bien, bien atento a los ojos. Y me dice, una pregunta que te quiero hacer, Miguel. Y yo le digo, sí, yo soy un hombre de fe, yo soy un hombre de fe, yo asisto a la iglesia, yo estoy en los caminos del Señor. Y me dice, oh, oh, y yo digo, ¿por qué usted me pregunta eso? No, porque entre la fe que tú tienes, yo y el de arriba, te vamos a curar la pierna. Y yo le miré, yo le dije, doctor, sí, no hay problema, no hay problema. Cuando es la fecha de la amputación, él me dice, ah, tú eres un hombre de fe. Y yo le digo a él, sí, yo le dije a usted que yo soy un hombre de fe, pero ya lloré al Señor y pues ya hice lo que iban a hacer. Y me dijo, oh, wow, ok, pues en esa fe que tú tienes, entre yo y el hombre allá arriba, te vamos a curar. Amén. Entonces, yo le seguí insistiendo al doctor que no. Y en una vez me miró, él me dijo, te voy a decir una cosa. Dame ese 1% de fe que tú tienes en tu vida. Dame ese poquito de 1% de fe que tienes. Que con ese 1% de fe entre yo y el hombre allá arriba, te vamos a curar. Te voy a mandar a tu casa. Ponte esta bota. Me dio una bota diferente. Vienes la semana que viene. Vamos a preparar. Tú te vas a sanar en el nombre de Jesús. Cuando me digo así, yo quedé frisado. Mi esposa me agarró del brazo y se echó a llorar. Y yo salí bien contento de esa cita médica. Regreso la próxima semana a las 11 y 20 de la mañana a mi cita y el doctor no está. Y digo, ¿dónde está el doctor Sukhoff? Que vamos a hablar ahora del plan que vamos a hacer para la piel. Y me dice, no, él salió a almorzar el día que te vio a ti. Tú fuiste el único paciente que él vio y hasta el sol de hoy él nunca más regresó. Wow. Y yo dije, ¿cómo es eso? Se fue de vacaciones ya. Y él dice, no, 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 no. Él no trabaja ya con nosotros. Él se fue. Él no está aquí. Y dije, pero deme en el teléfono de él. ¿Dónde él está? Me dijo, no, nosotros no sabemos dónde él está. Él nunca más regresó. Ahora vamos a volver al plan A. Y le decía al doctor, no, ningún plan A. A mí me dieron a mí aquí de que me iban a salvar la pierna y aquí no van a cortar mi pierna. Entonces el doctor estaba tan podría la pierna que caigo al hospital ese mismo día. Me dio como una depresión al saber que el doctor no estaba. Y me llevan al hospital, me internan. Y vienen dos doctores, me recuerdo yo, unos doctores de Moraco. De Marruecos, Marruecos, Marruecos. Y me dicen, vamos a cortarte tu pierna. Este es el día de la fecha, tres días luego. Y habían dos muchachos de la iglesia visitándome. Y entonces estaban orando por mí en ese momento. Y mi hermano Larry Rivera, nunca lo olvido, mira al doctor, le dice, en el nombre de Jesús, esa pierna no la tienen que cortar, doctor. Aquí el Espíritu Santo está y Dios dice que esa pierna no la van a cortar. Y el médico se enojó mucho porque entró la cuestión de religión, que esto es una cuestión de religión, que esto es la pierna, había que cortarla. Y yo miré al doctor y le dije, en el nombre de Jesús, aquí la pierna no se va a cortar. Pero me quedé muy triste, me quedé solo, mi esposa se fue. Y yo dije, vete a la casa, descansa. Y me quedé en esa cama, en el hospital. Y fue un momento fuerte porque me habían dado, no solamente con eso, me habían dado que tenía dos tumores en la cabeza de muerte. Tenía cáncer en el vaso, supuestamente. Y era todo de muerte. Y me dieron un disco con todas esas siete. Tenía un hoyo en el corazón. Tenía un hoyo en el corazón. Y me deprimieron bien mucho. Y esa noche yo estoy como a las una de la mañana levantado, mirando por la ventana, por la ventana del hospital. Y llorando y hablándole al Señor. Y fue cuando sentí que me sentí más solo en mi vida. A pesar de que tenía muchas amistades y mucha, mucha gente, y mi familia y mi esposa, me sentí bien solo. Porque honestamente sentí, me sentí cerca a la muerte. Y simplemente le imploré al Señor que tuviera un poco de misericordia conmigo, pero que si no, me diera paz en mi corazón para yo aceptar todo lo que venía. Porque yo sabía que mucho de lo que me había pasado era culpa mía también, por no cuidarme de mi enfermedad. Y de ahí nació este tema, testimonio. Y según yo lo escribí en la página del papel, así mismo lo grabé. Enfermo en un hospital, me encuentro rendido y desvelado. Tomo tiempo para pensar y de repente me encuentro llorando. Que eso como era todo en un momento, como soñaba de niño pequeño. Ahora maduro a través del tiempo, me encuentro indefenso. Me encuentro frente a los doctores, mi situación deben diagnosticar. La decisión que el resto de mi vida pudiese afectar. Los cirujanos siguen estudiando, mi situación taótica está. Quieren decirme, pero no se atreven como si algo a ellos los hace callar. En ese momento yo miré hacia el cielo a través de aquella ventana en el cuarto. Y en mi corazón hice una oración de fe y comencé a sentir mi quebranto. Sentí su voz que a mi oído susurra palabras de aliento con mucho cariño. Y me dice, no temas, mi hijo, soy yo tu padre que está aquí contigo. Me llené de fuerzas y de valentía. Y a los ojos del doctor yo miré. Y con la autoridad del Padre Santo, estas palabras yo le revelé. El maestro dice que no busquen, ustedes nada van a encontrar. Él es mi padre y me ha prometido que de esta cama me va a levantar. Cuando nos hagan un recorrimiento, yo le garantizo nada que contar. Con la fe que tengo en el Dios del cielo, sé que de esta cama me va a levantar. Esto es testimonio vivo, no es simplemente una canción. Yo te la traigo aquí, hermano mío, por si estás pasando por la misma situación. Cuando se me vuelve por mi tienda, yo le garantizo nada que contar. Ay, no, 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 no va a contar. Con la fe que tengo en el Dios del cielo, sé que de esta cama me va a levantar. En la cama de aquel hospital, me sentí perdido y desesperado. Tuve mucho tiempo para pensar, y de repente me encontré llorando. Y ahora me voy, montado a caballito. Esto no es fabular lo que te estoy relatando. No se preocupe, doctor. No tenga duda, no tenga duda de lo que aquí está pasando. No se preocupe, doctor. Él me ha prometido que de esta cama me iba a levantar. No se preocupe, doctor. No se preocupe, doctor, que esto está hecho ya en el nombre de Jesús. No se preocupe, doctor. No se preocupe, doctor. No se preocupe, doctor. No se preocupe, doctor. Tu vida Te diré que me ha conmovido todo lo que has hablado hasta ahora estoy aquí muy conmovida ha tocado mi corazón pero hay otro testimonio que hablamos para ver si lo podías compartir también en este espacio del programa porque me pareció algo tan lindo después de tantos años de no conocer a esta persona tan especial Bueno estábamos hablando de que ustedes me dijeron que la estación está en Doral y yo me recuerdo hace 6 años atrás, 7 años atrás 7 años atrás yo fui a a Don Francisco antes de que Don Francisco el show terminara el sábado gigante me invitaron con el pretexto de que iban a hacer un especial y esto lo planeó mi hermana por parte de mi mamá y me llevaron allá y resulta que me llevaron allá para conocer a mi mamá yo me crié con mi abuela por parte de mi papá y con mis tíos con la hermana de mi papá y entonces perdí contacto con ella después de estar alto entré en edad me casé seguí mi vida y perdí contacto con ella pero que ella siempre se quedó con con eso en su corazón de que de que yo estaba vivo ella creía mis hermanas creían que a mí me había pasado algo porque le habían dado noticias de que yo vi que he muerto en Nueva Jersey pero no era así era que yo me había mudado de ese pueblo entonces este cuando yo caí enfermo que estaba en el hospital que me desahuciaron yo le decía al señor yo quiero por lo menos saber si mi mamá está muerta o no si vive todavía si vive me gustaría poderle decir mami yo no te guardo rencor tú sabes tenía que tener esa paz en mi corazón Elaine y me puse a buscar en Facebook y en Facebook con un primo mío yo me recordaba de varios primos míos en Puerto Rico y di con uno y le mandé un mensaje pero no me contestó esa misma noche luego que me contesta me dice mira muchacho la familia te está buscando y él habló con mi hermana y me llevan a Don Francisco y allá yo conozco a mi mamá en el programa ese donde estaban los hijos perdidos con los padres que no se habían visto y tuvimos un un weekend precioso en Miami en el programa en el programa de Don Francisco y y allá la conocí le pude extender un abrazo un abrazo conocí a mi hermana a mi hermana me la traje a mi mamá a mi casa después de eso y la tuve 10 días conmigo en mi casa y la abracé la la besé wow es rico sentir que uno tiene una madre madre es madre no importa lo que haya pasado en tu vida no importa lo que haya pasado en tu vida si tú tienes un 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 momento en tu vida ahora que tú puedas hacer contacto con tu mamá hazlo porque no te vas a arrepentir y ¿qué sucede? tengo una buena relación con mi mamá mi mamá tiene yo tengo otros tres hermanos por parte de mi mamá dos hermanas hembra y un varón y mi mamá me dice que yo soy su mismo espíritu de ella primeramente nos parecemos físico ella lo único que tiene pelo largo y y y entonces pues tenemos la misma yo soy una persona bien jocosa a mí me gusta relajar mucho y hacer maldades en la casa mi esposa yo siempre estoy en esa cuestión de tratar de sacarle una sonrisa a la gente es mi naturaleza yo prefiero tratar de sacarte una sonrisa antes de enojarte y y y ella tiene esas mismas características mías y hablamos a veces pero una hora completa ella está en los caminos del señor ella está en los caminos del señor y y y estoy muy contento muy contento de que Dios Dios me haya otorgado el yo poder pasar tiempo con mi mamá aunque después de viejo no interesa porque cuando hablo con ella me siento su chiquillo y y y es una relación bonita es algo que a pesar de que pasaron los años la sangre y y el y el enlace el enlace de hijo y madre eso nunca se pierde nunca se pierde son añoranzas y y como ha pasado tantos años pero realmente cuando una madre un hijo se unen realmente todo eso como que desaparece y empieza una nueva etapa en la en la relación que lindo pues recibir estas o estos testimonios que que nos traen alegría y que gusto saber de que Dios siempre siempre está ahí para traernos pues momentos que nos hacen muy felices en la vida porque pasamos sí muchos procesos pero también nos traen muchas alegrías y yo quisiera pues tomar esta nueva oportunidad de saludar a todas las personas que ahora se están conectando con el programa y quiero saludar a Rey Colón también a Damaris Estrada que está ahí conectadita muchísimas gracias ella es tan linda ella estuvo con nosotros también y muchas de las personas que nos están mandando saludos Eddie González también mandando saludos qué bueno bueno queremos saber de los nuevos proyectos a ver si nos puedes pues dar una lucidez o un adelanto de lo que está pasando musicalmente bueno los musicales estamos trabajando en varias cositas ahora mismo yo simplemente no como como verá invocatorio de estos temas que escribo yo también escribo para otros otros artistas cristianos en la farándula del mundo salsero cristiano ¿verdad? la salsa sacra y vienen dos o tres cositas por ahí que he tenido el placer y la oportunidad de escribirle a orquestas como la orquesta del rey de puerto rico tengo otro tema que estoy trabajando para uno de los muchachos que están aquí presentes ahora mismo para el gran Eddie G te quiero papito mucho un montón y usted me bendiga mucho espero que esté recuperándote sanamente y prontamente y tenemos tengo un material en el estudio ahora mismo que quiero terminar por la ayuda del señor antes que termine el año que se llama te confieso es mi confesión una noche que llegué al punto donde llegué ya no quería estar en ese mundo negro y el mundo que no me llenaba no me llenaba llega el momento de que estas cosas simplemente llegan a un punto donde ya no no tienen ningún efecto en la vida de uno y sale ese tema que lleva más de de 16 años en un maletín desde que yo lo escribí y ahora va a salir a relucir y Dios nunca se equivoca creo que es el tiempo para el tema nunca me expliqué no sabía por qué lo tenía tanto tiempo guardado hubieron veces que limpié el maletín y por poco lo botaba a la basura este tema no lo voy a hacer que es esto lo iba a romper el papel pero lo mantuve lo mantuve y a Dios le plació de que ese tema llegase a los estudios lo tengo en el estudio ya preparado y un tema muy especial que sale ahora para para este año entrante del 2021 que es para todos los nietos del mundo yo creo que el deleite más lindo de una persona uno nace crece te haces adolescente te enamoras buscas el amor de tu vida procreas una familia pero la bendición linda está en tus nietos cuando esa procreación de la procreación tuya llega a tu vida mis nietos son una cosa wow que yo no lo puedo ni explicar y escribí una cancioncita para mi nietecito Jonah y se titula y se titula inyección inyección de amor y seguimos y seguimos hacia adelante bueno yo creo que el señor ya está trabajando en eso amén después de todas las cosas que han acontecido y estén pendientes porque la música de Miguel pues se va a escuchar acá en la emisora amén así que también quería preguntarte por favor si nos puedes regalar un mensaje ya que estamos llegando al final de lo que es la programación un mensaje para el que está allá afuera mira estamos pasando momentos muy difíciles en nuestra vida que los estamos viviendo en nuestra generación que a lo mejor muchos no pensábamos que íbamos a estar viviendo estos tiempos tienes que mirar hacia arriba en un momento dado no te entregues a la religión entrégate a Cristo mano entrégate a Dios simplemente sigue los mandamientos de Dios en tu vida porque tiene que haber un cambio hermanito tiene que haber un cambio porque las cosas que están escritas en la Biblia están pasando no te voy a decir que pasarán están pasando están aconteciendo el tiempo se acerca si cuando yo era pequeño G.J. me la decía se está acercando la hora yo creo que ya estamos a minutos y leen ok porque Jesús viene por su iglesia Dios viene por una iglesia y viene a buscar su pueblo y te digo una cosa prepárate prepárate lee la palabra sé bueno de corazón ten buena intención cuando hagan las cosas sé bueno de corazón no cuesta nada sé bueno sé noble extiende la mano al necesitado tú nunca sabes mañana cuando vas a necesitar o uno de los tuyos vaya a necesitar te lo digo con todo el amor con todo el mejor deseo de mi corazón porque si yo me encontrase contigo en la calle y necesitara yo sé que yo te ayudaría ayuda al que está necesitado pasa esa ayuda te bendigo a ti a tus generaciones a toda tu familia en el nombre de Jesús y que tengas buenas tardes y un bonito día amén muchísimas gracias y nos vamos con esa nota tan linda la humildad Miguel es lo más lindo que el ser humano puede poseer y la humildad no se trata de que de por ejemplo de una persona pobre una persona con menos cosas a lo mejor que otras personas no la humildad está en creer en el Señor y obedecer a Dios y caminar con Dios esa es la humildad que nosotros estamos exhortando en esta tarde muchísimas gracias y aparte de eso si se quedó algo te dejo con unos segunditos para dejarle saber a todo el mundo que está conectado cómo pueden contactarte bueno el que quiera contactarme pueden a través de mi correo electrónico es trombón jíbaro trombón jíbaro con n de nancy trombón jíbaro at hotmail punto com mi número telefónico es el 407 porque resido en la florida central en la capital de la florida quicini y es el 407 223 7203 ese es mi número y también me pueden conseguir en facebook a través de miguel a punto garcía miguel a punto garcía o en instagram también a través de el gigante de la salsa oficial aquí estamos para ayudarles lo que lo que necesiten y les amamos mucho en el señor gracias y leen gracias vicky romero por por esta oportunidad de estar en ovm radio en esta preciosa tarde gracias a la gerencia de ovm radio por darnos la oportunidad y y les bendecimos a ustedes su show y que todo lo que impartan de este momento en adelante lo que han hecho hasta ahora siempre llevará la bendición de dios con ustedes muchísimas gracias miguel muchísimas gracias a todos ustedes que están sintonizando en esta hora aquí estamos para todos ustedes los amamos muchísimo ya saben pueden visitar a ovm radio punto com ahí van a conocer mucho más de miguel el gigante garcía y toda su música la van a poder escuchar aquí a través de nuestra programación muchísimas gracias y obviamente pues nos encanta pedirles que se suscriban a nuestro canal en ovm radio nos ayuda muchísimo porque es una oportunidad para que ustedes puedan ver los programas si en caso no pudieron ver alguno pues ahí lo pueden accesar pueden accesar la música y todo lo que nosotros les brindamos tanto ustedes como a nuestra comunidad y a través del mundo entero este programa se vuelve a ver el próximo lunes a las 8 de la noche así que atentos para que puedan ahí tener mayores sorpresas porque hay cositas que nosotros nos reservamos para ese programa del próximo lunes a las 8 de la noche no se los puedo contar es una sorpresa tienen que verlo bueno los amo bye 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 miguel quiero decirte que a ti el avenido que no te deja y que está contigo no temas más amigo no estés entristecido su amor por ti ya la ha establecido para la eternidad allá en la cruz el mando a su hijo para que el mundo fuese convertido y salvo fueras tú amigo no temas todo esto está escrito acércate a mí lo busco contigo no huyas más acéptalo ya ahora el espíritu santo se está derramando ahora deja que te llene que estás esperando ahora viene a ti ahora ya toda tu vida no será la misma ahora yo sé que lo sientes no es que te lo diga ahora él está aquí allá en la cruz el mando a su hijo para que el mundo fuese convertido y salvo fueras tú amigo no temas todo esto está escrito acércate a mí lo busco contigo no huyas más acéptalo ya ahora el espíritu santo se está derramando ahora deja que te llene que estás esperando ahora viene a ti ahora ya toda tu vida no será la misma ahora yo sé que lo sientes no es que te lo diga ahora él está aquí no temas no estés entristecido su amor por ti ya él ha establecido ahora no temas no estés entristecido su amor por ti ya él ha establecido ahora oye hermanito no temas porque su amor por ti ya está establecido no temas no estés entristecido su amor por ti ya él ha establecido ahora él viene dispuesto a sanar tu corazón deja lo que entre hermano mío no temas no estés entristecido su amor por ti ya él ha establecido ahora él viene a cruz del carvario dio su vida por ti por mí y por amor fue quien lo hizo y de tal manera amó Dios al mundo que nos dio su único hijo para librarnos del pecado para siempre oye hermanito oye el consejo que te lo digo somos por ti ya él ha establecido allá en la cruz del carvario mira el mango es único hijo somos por ti ya él ha establecido oye mira acércate acércate y yo la busco contigo ya él ha establecido hoy se mira para siempre su amor está establecido ya él ha establecido no no Gracias por ver el video.